¿Hubo alguna discusión con algunas chicas? Sí, sí hubo. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Tienes alguna chica? No, mi mamá me ha usado a mostrar... Hasta 1919 no se adoptó universalmente la jornada laboral de ocho horas. Hasta 1948 la legislación internacional no reconoció el sufragio femenino. Hasta 1960 no se constituyó el primer movimiento ecologista. Lo que hoy nos parece normal no siempre lo ha sido. Las personas tenemos la capacidad de cambiar la historia. En 2013 la expansión de Internet y de los dispositivos móviles continúa revolucionando las posibilidades de comunicación entre las personas y las ideas. Es posible un mundo en el que el bienestar de las personas sea más importante que el beneficio de las empresas. En el que los ciudadanos ejerzamos responsablemente el poder que tenemos como consumidores. En el que la sostenibilidad se imponga al crecimiento ilimitado. En el que la solidaridad se imponga a la competencia. El mundo no cambia solo. Atrévete a cambiarlo. Atrévete. 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 Atrévete.